... Hace muchísimo tiempo, y desde muy lejos, el mar Mediterráneo trajo a nuestras costas de Levante las primeras naranjas. Que sabiamente cultivadas, originaron un vergel que pronto fue atacado por enemigos de toda especie. El campo de batalla serían estos magníficos naranjos. En los extremos de cuyas ramas brotan innumerables ramilletes de azahar de penetrante aroma. En cuanto se abre la flor, los nectarios, situados en el fondo de pétalos y estambres, segregan dulces jugos que atraen a las abejas. Estas visitan repetidamente las flores para absorber el néctar y recolectar el polen que transportan en las cestillas de sus patas posteriores. Durante estas visitas suelen dejar granos de polen adheridos a la extremidad del órgano femenino, los cuales germinarán para fecundar los óvulos de la flor. Realizada la fecundación, la flor se marchita y en su base, un pequeño abultamiento, el ovario, empieza a crecer y engordar adquiriendo poco a poco la forma de verdaderas naranjas. Apenas iniciado el desarrollo de los frutos, aparecieron los primeros enemigos, los ácaros, lanzándose al asalto con sus telas y cordajes que rápidamente fueron utilizadas por las recién nacidas larvas de cochinilla acanalada descolgándose por los hilos de seda hasta las primeras hojas. La invasión se extendió por hojas y tallos en los que las larvas clavando sus picos chupaban la savia dejando gotear el exceso. Afortunadamente, llegó uno de nuestros más esforzados defensores, el novius, especie de mariquita que tras comerse buen número de larvas y adultos de cochinilla puso huevos de los que nacieron sus larvas que también se alimentan de las cochinillas. Estas larvas se transforman en novius adultos que continuarán destruyendo enemigos repitiendo el ciclo reproductor hasta la victoria. En la parte baja de la planta varios caracoles se afanaban en devorar las hojas tiernas y habrían terminado con todas si no los hubiese asustado nuestro amigo el carbonero. Por otro lugar aparecieron algunas hojas atacadas por minúsculas larvas de otro parásito el cotonet que introduciendo sus innumerables picos absorbían también la savia de la planta. Atraída por el olor llegó para defendernos otra especie de mariquita el criptolemus que se apresuró a realizar su puesta naciendo de sus huevos unas extrañas larvas como pequeños dragones que se alimentaban chupando los jugos de los parásitos con lo que destruían gran cantidad de huevos, larvas y adultos. Estas curiosas larvas de penachos blancos se transformaban en nuevos criptolemus adultos multiplicándose rápidamente hasta terminar la plaga. La verdadera lucha por los frutos culminó con la aparición de unas vistosas moscas mosca de las frutas de alas irisadas y grandes ojos verde-azulados de brillo metálico que los científicos llaman Ceratitis capitata. A los pocos días de realizada la cópula las hembras sirviéndose del agudo tubo en que termina su abdomen perforan la piel de la naranja depositando a través del tubo ocho o diez huevos alargados en el interior del fruto. De estos huevos nacen larvas ápodas que se alimentan de la pulpa del fruto llegando a destruirla en gran parte. Cuando la larva de forma de gusano alcanza su máximo desarrollo abandona el fruto en busca de la tierra. Esta ocasión la aprovechan nuestros defensores para diezmarla. Unos inmediatamente como los pájaros carboneros que por alimentarse de insectos destruyen enormes cantidades y otros como esta pequeña avispilla llamada Opius que tras minucioso acecho deposita un microscópico huevo en el interior de la larva. Tanto las larvas picadas por la avispilla como las no picadas se dispersan mediante saltos para enterrarse lejos del lugar de caída transformándose en pupas que van lentamente oscureciéndose hasta el marrón. De luego que introdujo la avispilla nació una minúscula larva que ha ido devorando todo el contenido de la pupa de la mosca. Por eso de las pupas picadas por el Opius en vez de Mosca nacerá una nueva avispilla o Opius que seguirá atacando a otras larvas de moscas de las frutas. De cada una de las pupas que se libraron de sus numerosos enemigos rompiéndose por uno de sus extremos nacerá una nueva mosca de las frutas adulta que como sus progenitoras tiene el tórax blanco amarillento con manchas negras. Los machos se diferencian por sus pelos antenales con láminas romboidales y pueden observarse los balancines especies de pequeñas mazas visibles tras las alas que caracterizan a la familia. La ceratitis ataca a más de 100 especies de fruta diferentes. Sus preferidas son la naranja el melocotón pera higos uvas etcétera pudiendo producir en clima favorable hasta siete generaciones en un solo año. Nuestros grandes aliados los pájaros insectívoros con el carbonero a la cabeza continúan incansables la lucha contra larvas y adultos pudiendo exterminar hasta cerca de 300 individuos por día. el m Son miles y miles de toneladas de naranja las que están en juego todos los años en esta guerra en el naranjal por la obtención de más y mejores frutos sanos, inmaculados. Ya en los grandes almacenes de comercialización serán sometidos a minuciosas operaciones de lavado, desinfección, abrillantado, calibrado, etc. Las frutas heridas en la batalla son separadas, desechadas para el mercado. Las que salieron ilesas de la cruel guerra, sin embargo, tras meticulosa selección y clasificación, saldrán para repartir aroma, dulzura y salud como mensaje de España para todo el mundo.